El que tira fuego de la nueva Tengo, tengo todo y más Porque lo supe ganar Ahora tú me miras mal Pero eso me da igual Tú qué coño vas a hablar Son ya cinco semanal Y a ti te toca callar Bro, llámalo Dile que el precio subió Por la madre que me parió No sé qué sucedió Si fue bueno o si no Quizás tenía que hacerlo Y ahora el nene coronó 20-20 semanal Mi flow todo original Como todas es igual Que me compre con mi man Si no me quiere yo tú Pues me follo Spotify Le hago videos pa' TikTok Y me comenta el Instagram Mira papá como yo la suelto No tuve fans Si tuve concierto 3am sigo despierto El brillo a tope Yo te lo muestro Sigo con chavos Si tú molesto Eso te hace no ser como el resto Ganga activa Sigo con lo nuestro Y si quiero mañana lo prendo Tengo, tengo todo y más Porque lo supe ganar Ahora tú me miras mal Pero eso me da igual ¿Qué? Bro ¿Tú qué coño vas a hablar? Son ya cinco semanal Y a ti te toca callar Pásamela Cállense que me fui alante Para mí necesitas contrincantes Son hembra con flow de Gantel Y mi flow demasiado picante Ella era palomo Eso era antes Ahora tengo yo el volante No me llegan soy un mutante Tú chiquito y yo gigante No van a poder con el loco Si me meto base a la mala Si tú hablas mal de mí Te bloqueo Lebrón y Guadala No van a poder con el loco Si me meto base a la mala Si tú hablas mal de mí Te bloqueo Lebrón y Guadala Ellos no me llegan ninguno Pa' mí son todos mis alumnos Yo gané todas las batallas Así que dame mi fucking medalla Tú no corres maldito canalla No te pases de la raya Que Seiko a ti te estraya Y cambio también te estraya Tengo, tengo todo y más Porque lo supe ganar Ahora tú me miras mal Pero eso me da igual Bro, tú qué coño vas a hablar Ya son cinco semanal Y a ti te toca callar Tengo, tengo todo y más Porque lo supe ganar Ahora tú me miras mal Pero eso me da igual Bro, tú qué coño vas a hablar Ya son cinco semanal Y a ti te toca callar Let's go El Campito Studio Seiko El que tira fuego de la nueva RD Dímelo, Carpio Seiko De España pa' Providen Y de Providen pa' RD Dímelo Controlame el drill Tú supiste, ¿verdad? Seiko representando RAP 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 ¡Suscríbete!